¿Quién va? 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 ¡Hijueputa mierda! ¡Hijueputa mierda! ¿Qué le pasó? Muchachos, ¿estás bien? No, ma, Eduard, eso no debería estar pasando. Usted debería estar bien con la ley, ma, y una ley para estos maes. No te señales de eso. Tengo que sacar casi 5 millones para poner una rampa. Bueno, ma, pero vea, lo que le acaba de pasar a este ma, está bueno. ¿Quién me sacó 5 millones? Esa ley es una injusticia. Y tendría que dejar hasta los carajillos y a la doña sin comer por lo menos un año. ¿Y usted no es que alquila? ¿Por qué no le dice al dueño del local? Pero pregúntele a esa ley. ¿Por qué mierda soy yo el inquilino y no el dueño del local? El que tiene que poner esa rampa. No, hombre, ma.